No te entrevas a decir que fue todo un sueño Gracias Juan Luis, agradecido de la oportunidad, como siempre, que nos brindan la oportunidad de aclararles muchas cosas a la gente, muchas especulaciones que tienen y demostrarles a través de esta videollamada, de este video, la falta que me hace mi país, la falta que me hace mi agrupación Después de todo, contentísimo con todo lo que está pasando tanto conmigo como con ellos allá Así es mi hermano Richard, tú sabes que a la gente le interesa saber el nombre completo de sus artistas, ¿cuál es tu nombre completo Richard? Mi nombre es Richard Adermis Francisco Almonte, ese es mi nombre Ok, ok, nacido en Guananico, un municipio que pertenece a la provincia de Puerto Plata, de donde han surgido tantas estrellas de la música típica Richard, cuéntanos un poquito de cómo fue tu infancia allá en tu natal Guananico Bueno, mi infancia fue bonita Yo no tuve una niñez normal como la tiene cualquier niño Porque yo viví y crecí dentro de la música, lo que siempre me ha apasionado Yo soy de lo que optaba por una guitarra en vez de un carrito, en vez de salir a jugar Aunque claro, a mí me apasionaba mucho el deporte, yo soy enfermo con el béisbol Que creo que es lo único que no he podido dejar desde niño Lo que es la música y el béisbol ha sido parte de mi vida, siempre Pero tuve una niñez bonita porque siempre me dejaron hacer lo que me gustaba O lo que me gusta, que es la música Me crié en una familia de músicos, rodeada de músicos, donde el día a día era eso, música Por eso es que hoy se lo agradezco en el alma a mi familia, todo lo que soy y gracias a ellos Así es Richard, hablar de la familia Francisco en Guananico Estamos hablando del merengue típico vivo, de la guira, la tambora y el acordeón ¿No te interesó Richard, en principio, estudiar una carrera, hacerte profesional? Claro que sí, yo lo intenté, lo intenté Yo duré cinco semestres de derecho Pero la música siempre me perseguía Tanto así, que yo me gané una beca en un festival de la voz Estudiando en Puerto Plata, Utesa Puerto Plata Ahí me gané media beca Y fui director del coro musical de la universidad O sea, estaba estudiando derecho Tratando de no seguir los pasos de mi familia, de la música Más sin embargo, era lo que me apasionaba en ese entonces y hasta hoy Y creo que la mejor decisión que tuve fue esa Claro que sí, me hubiese gustado tener un título Pero yo nací con una carrera Y es lo que estoy ejerciendo con orgullo y con mucho amor Ok, podemos decir entonces Richard Que ahí comienza a interesarte el canto y la música Bueno, el canto y la música, como te digo Yo crecí en eso Yo a los seis años fue mi primer concierto multitudinario En mi pueblo, fue a los seis años O sea, de ahí para allá Empecé a prepararme como músico Empecé a estudiar algunos instrumentos Y así sucesivamente fui creciendo en ese ambiente Y fui preparándome para lo que soy hoy Viene de una familia de músicos Sabemos que tu padre falleció recientemente Richard Y fue un gran bajista y saxofonista Hablamos un poquito de tu padre El señor Francisco, el señor Enovis Enovis, Paulino Francisco Su nombre de pila era Enovis Mi papá, ¿qué te puedo decir de mi papá? Mi papá al principio no quería que yo le siguiera los pasos Porque en ese entonces La música no era tan rentable Mi papá tenía un trabajo Y usaba la música porque le gustaba Y era un extra para la casa Entonces él pensaba como que Yo con una carrera podía hacer más Que lo que él era En ese entonces Ahora la música es lucrativa Y yo gracias a Dios Antes de su partida Pude demostrárselo Y pude agradarlo Él en mí Cumplió un sueño ¿Entiendes? Él veía Él hizo su sueño realidad a través de mí Y eso es algo que yo lo llevo Y le doy gracias a Dios Porque Yo quizá no soy El artista del país Pero he escalado mucho Y me alegra mucho Me alegra el alma Saber que él Fue partícipe de eso Y que él me enseñó Lo que sé hacer Perfecto Richard Cuéntanos entonces Ya cuándo arrancas En agrupaciones típicas Como artista Como cantante Yo me inicio Porque yo primero fui bajista En la música típica En esos años de 2005 2006 Inicio como bajista Ok Porque la música típica Siempre la he llevado a la sangre Pero Como que no me gustaba Como género Me gusta Me gusta Escucharla Y me hizo mucho merengue Porque crecí en una cuna De música típica Pero como que Ponerme a trabajar En la música típica Como que lo veía Muy cuesta arriba Hasta que Me buscó una agrupación Aparte de Bueno Como cantante Mi primera agrupación Fue con Ibelice Tavares Es una hermosa dama Que vive en Altamira La princesa De la acuerdió Ok Pero antes de eso Fui bajista Con Facundo Peña Con diversos artistas De mi pueblo Y así Así me formé Luego de Ibelice Tavares Formé parte De la primera agrupación De Bernillón Mi compañero Ahí duré un año Después de esa agrupación Pasó a ser parte De Giovanni Polanco Yo entendí En ese momento Que no No era Factible Para mí Porque yo no podía entender Cómo es que un dueño De una agrupación Tiene otra Se supone Por lógica Que él le iba a dar Más prioridad A la de él Que a la segunda O sea La agrupación De Bernillón Era propiedad De Giovanni Polanco Pasó a ser parte De Giovanni Polanco En un momento determinado Que ahí fue Mi salida Porque yo no podía Entender eso Cómo es posible Que un dueño De un dueño De una agrupación Tiene otra Yo sé que la prioridad Se la van a dar A la principal Y yo no estaba Muy de acuerdo Con eso Y decidí Salir de la agrupación Ahí fue cuando entré Con Nicol Peña Ahí duré seis años Con Nicol Peña Que ahí Con Nicol Peña Para mí fue una universidad Porque a pesar De que el tipo Es un músico excepcional Un gran ser humano Me enseñó Y me explicó Lo que es hacer Una buena segunda típica Me enseñó A armonizar Un merengue típico En fin Yo aprendí Muchas cosas Nicol fue un maestro Para ti Sí Un maestro Para mí Un maestro Para mí Y todavía Al sol de hoy Hemos mantenido Esa misma comunicación Yo estoy aquí Actualmente En Estados Unidos Aquí nos reunimos Empezamos a recordar Y siempre ha sido Un mentor Para mí Así es Estamos conversando Con Richard La voz Integrante de Banda Real Lo estamos haciendo Vía online Porque está En este momento En Estados Unidos Cumpliendo con compromisos Richard Mi hermano Entonces cuéntame ¿Cuándo sales de Guananico? Salgo de Guananico En el 2005 Me parece Que salgo de Guananico Ya para Santiago A pesar de que No quería salir Porque Salir de tu zona De confort Cuando un muchacho De 22 23 años Con un buen trabajo Yo trabajaba En el de Norte Entonces ¿Tú eres empleado Desde Norte? Antes de todo Antes de todo esto Sí Yo era empleado Desde Norte Entonces Yo ganando 13 mil pesos De sueldo Más Lo que me pagaban Por un vehículo Que le tenía rentado A la misma institución Para mí Era mucho En mi casa No pagaba un chele De renta No pagaba nada No tenía hijos No tenía familia Entonces salir de ahí Para Santiago A aventurar Pero como te digo Amo demasiado La música Y eso me incitó A dar un paso Entonces Al llegar a Santiago ¿A cuál agrupación Te Bajas a trabajar? La primera agrupación Que me llevó a Santiago Como te dije Fue Bernillon Bernillon y la nueva banda Sí, perfecto Ahí empezamos todos A ser pininos Bernillon fue su primera agrupación Junto con su hermano Ahí empezamos Ahí estuvo Bebé Tambora Ahí estuvo El Chococonga Ahí estuvo Orlando El Peluche Ahí estuvo Chulada Guira Un sinnúmero de artistas Que hoy Hoy Todos pertenecen A una agrupación De renombre Y ahí empezamos todos Yo recuerdo Recuerdo esa agrupación De Bernillon y la nueva banda Sí Luego entonces De haber estado Con Nicol Peña ¿Cómo continúa El asunto de Richard? Después de Nicol Peña Pasé A formar parte De De Nixon Román Nixon Román Hizo un proyecto Hizo un proyecto Hizo un proyecto Lindísimo Con Con los músicos Del prodigio En ese entonces Ahí estaba Ambiorix Laguar Mi compañero Ahí estaba Cheo Tambor Estaba Con Querubanda Que es lo más cercano Que yo estuve Lo más cercano Que yo estuve A este repertorio Que me tocó Hoy en día Ahí fue que yo Entendí Empecé a amar Esos temas Que son ícono En la música típica Que tanto lo hacía Banda Real Como lo hacía Querubio Ortiz En ese entonces Ok ok Entonces Exacto Continúa Luego de ahí Por la situación Que tuvo Querube El grupo se desintegró Luego de ahí Pasé A manos Del maestro Giovanni Polanco Donde duré Nueve años Con el maestro Giovanni Polanco Nueve años De gloria Donde aprendí mucho Ahí me formé Primero como hombre Luego como artista Aprendí a ser paciente Me dieron una oportunidad Y la aproveché Luego de ahí Se me da la oportunidad De llegar a la mejor Agrupación Que he podido estar En todo El tiempo Que llevo De carrera Como músico Ok Richard Hablando un poquito De Giovanni Polanco Que duraste nueve años En la agrupación De Giovanni Polanco ¿Tú crees que es justo Que nueve años Te dieran una sola Oportunidad De grabar un tema? Bueno Si es justo O no Eso No me compete A mí Porque imagínate Él Era el dueño De la agrupación Y Yo entendía Yo quiero recalcar Aquí Lo siguiente Y es que yo Entré a esa agrupación A hacer voces Yo no fui A ser un artista Principal A sabiendas Del talento Que yo Que yo poseo Pero El maestro Giovanni Tiene una peculiaridad Que él Cuando un artista Le funciona Él Trata de sacarle El máximo En ese entonces Quien le estaba funcionando Era Blachi Y eso yo lo puedo entender Ahora bien Donde no lo veo justo Es cuando Blachi Sale de la agrupación Y yo le demuestro A él Que yo tengo La capacidad Para pegar A un tema Para Para trabajar Un tema Y luego de Que vuelve Blachi De nuevo Yo vuelvo Al mismo sitio Donde estaba Los nueve años Atrás Entonces Ahí es donde No lo veo justo Pero Como siempre digo Cuando hay algo Que te funciona Es muy difícil Que tú lo cambies Por una aventura Y mira Mira cómo pegaste El tema Que grabaste La única oportunidad Y pegaste el tema Que la botaste Por los 411 Según el tema Así es Así es Eso Cosa de la vida Cosa que pasan Para uno quizá Demostrar lo que uno es Pero de no ser así Yo le agradezco En el alma Al maestro Porque El maestro Es muy bueno Muy buen consejero El maestro Fue el primer artista Que me trajo Aquí a este país Me dio la oportunidad La aproveché Y quizás Por esa oportunidad Yo hoy estoy En la mejor agrupación Típica Que existe Y que ha existido Quizás por eso Porque me dio a conocer Con ese Merengue Ok Y en cuál agrupación Tú sientes Que Descollaste Como artista Ya Que La gente Comenzó a tomarte en cuenta Y Y a conocer De tu talento Bueno En cierto En cierto modo Con Giovanni Polanco Fue que la gente Empezó a ver Mi talento Donde me empecé A formar Y empecé a ganarme En respeto De la gente Lógicamente Con Banda Real Porque fueron Los que confiaron En mí Confían en mí Hasta el sol De hoy No tengo palabras Para agradecerle La paciencia Que me han tenido Y Yo creo que Si yo me retiro De la música típica Yo creo que Me retiro Con honores Y a sabienda Y la satisfacción De que Estuve Y estoy En la mejor agrupación Que ha existido En la República Dominicana Ok Richard Pero hubo algún punto Que te llevara A tomar la decisión De salir De la agrupación De Giovanni Polanco Que el público Pueda enterarse Bueno Sí Hay muchos rumores Sobre eso Por ejemplo Mucha gente entiende Que Yo salí De la agrupación De Giovanni Polanco Porque recibí Recibí una Recibí una oferta De Banda Real Y realmente No fue así Cuando yo salí Lo que pasa Es que las cosas De Dios Son perfectas El tiempo de Dios Es perfecto Porque cuando Yo no me sentía Cómodo Con la agrupación Yo renuncié A la agrupación De Giovanni Polanco Yo renuncié Yo estaba cumpliendo Los días Que me quedaban Entonces Ahí es cuando Yo recibo La llamada De Bericlito Donde me dice Primero fue Tony Que me llamó Maestro Porque Tony Es mi tío Y Tony me dice Ah ok Me dice Sobrino Usted Usted se atreve A trabajar aquí Con nosotros Y yo claro Que si Imagínate Quien le dice Que no a Banda Real Entonces yo lo llamo Ahora para atrás Me dice Y no me llama Yo pienso Que eso se quedó así Entonces Lo que pasa Es que en ese entonces Yo no entendía La organización Institucional Que tiene Banda Real Ellos hicieron una reunión Y Se pusieron de acuerdo Ahí es cuando Me llama Bericlito 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 Es un tipo de Yo No tengo No tengo Cómo describir A Bericlito De lo Tan espontáneo Que es Bericlito Sin más ni menos Me dice Me dice ¿Cómo tú estás? ¿Cuánto tú debes Con Giovanni? Pero ¿Cómo así? O sea Él no me dijo No Que ya Que te queremos aquí Que nos juntamos El ensayo Va a ser tal día Y yo Oh ¿Tú estás de acuerdo? Sí Vamos arriba Leña Pero o sea Yo hablé con Tony Y hablé con Bericlito Los otros muchachos No conocíamos Pero yo lo empecé a conocer Ya fue en el ensayo Donde me dieron la acogida Ahí fue que yo entendí Muchas cosas Yo lo pensé mucho Para entrar en Banda Real Lo pensé mucho O sea Una preguntita Richard ¿Con cuál de los muchachos De la banda ¿Con cuál de los muchachos Tú te tratabas más Antes de estar en Banda Real? ¿Con cuál? ¿O con cuáles? Oh claro Mira Con Ambiorix Con Tony Obviamente Cristian Cristian Nos veíamos En ocasiones Nos veíamos En ocasiones Con Israel Con Israelito Con Bernillón En ocasiones También Darío Pero así De afinidad Afinidad no Afinidad Con Tony Ambiorix Israel Con ellos Era que yo Más me llevaba Antes de entrar En la agrupación Obviamente Con Joselito Una pregunta Con Joselito Es como mi hermano Con Joselito Era que yo Más hablaba Ah Ok Ok Antes de tú Estar en Banda Real ¿Qué tú pensabas De esta banda? No Sabe que Voy a A cometer Una indiscreción Cuando Blachi y yo Estábamos en la agrupación De Giovanni Polanco Juntos Los dos Nosotros siempre Entrábamos en polémica Con esto Porque nosotros Oye bien Mucho antes de Blachi Pensar Estar en Banda Real Y yo también Ya nosotros Decíamos En la guagua Vivíamos discutiendo Que esa era La mejor agrupación Típica Siempre nosotros Decíamos eso Y mira Los dos Bueno Él pasó por ahí Y yo estoy aquí O sea que El destino Es una cosa increíble Richard Y al tú decir eso En la guagua Y el Blachi Expresar eso Que Banda Real Era la mejor agrupación Eso no traía Reservo entre tus compañeros De Giovanni Polanco Claro que sí Es una polémica Porque tú sabes que Una cosa es ser realista Y otra cosa es Saber Que tú no puedes Morderle La mano Al que te da De comer Pero como te digo Uno no puede Tapar el sol Con un dedo O sea En la música Típica Institucionalmente No hay una agrupación Con el respeto Que tienen Esos muchachos Yo entiendo Que todas las agrupaciones Deberían pensar Lo mismo O sea El Ciego de Nagua El Prodigio Y la Superbanda Banda Real Esas son Son etapas Que Son cosas Que uno guarda Un respeto Cuando tú escuchas Un tema Del Ciego de Nagua Cuando escuchas Un tema Del Prodigio Y la Superbanda Cuando tú Escuchas Un tema De Banda Real Tú estás viendo Muchas generaciones Y es un orgullo Para mí Me llena De satisfacción Que yo estoy tocando Con leyendas vivientes Con músicos Que llevan Más de tres generaciones Estamos hablando De que esos músicos Tocaron con el Ciego de Nagua La Cúspide Que tuvieron Con la agrupación Más emblemática Que fue El Prodigio Y la Superbanda Y todavía están aquí Con las mejores agrupaciones Y cada uno de ellos De ese entonces Todavía hoy Siguen siendo Los números uno Y los mejores músicos Típicos O sea Eso Eso A mí lo personal Me llena mucho Decir Con orgullo Que soy Perteneciente De la mejor agrupación Típica De nuestro país Así es Al llegar a Banda Real Richard La Voz Sentiste que ibas a llenar El vacío de Joselito No Es que El espacio Que dejó Joselito Ahí Es insustituible No Yo fui a hacer Mi trabajo Y yo fui a tratar De hacer Lo que él dejó Porque Un artista Que dure Más de nueve Diez años En una agrupación Que se formó En dicha agrupación Yo creo Yo creo que es muy difícil Es muy 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 difícil Llenar el espacio Esa gente Tenían Todos los trucos Esa gente Ni se miraban Y ya sabían Lo que iban a hacer Entonces Yo siempre me puse En mi mente Eso Yo no vine aquí A llenar el espacio De Joselito Porque Joselito En Banda Real Es insustituible Ahora yo vine a hacer Mi trabajo Luego que yo Tomé confianza En los temas Que él dejó Ya yo Iba cambiándole algo Y poniéndole mis colores Pero nunca Me pasó por la mente Que yo voy A llenar el espacio Que dejó Joselito Ahí No, para nada Así es Y al llegar a Banda Real ¿Qué pasó por tu mente Richard? Que ya te sentías Más realizado Como artista ¿O qué? Mira Banda Real Aunque el público No lo note El que llega nuevo Llega un poquito Presionado Por las cosas Que uno escucha En la calle Por ejemplo A mí me decían Tormenta Tormenta Es complicado Cristian Son muy jodones Son muchachos Son muy estrictos Y eso Que son mal hablados Te pueden de un boche Y yo Conociendo mi temperamento Yo siempre lo pensaba Yo decía Banda Cuando llegué ahí Que yo vi Lo que hay Entonces yo dije No Porque la gente Está muy equivocada Tienen una percepción Muy diferente De lo que son Los muchachos Porque esos muchachos Yo siempre he admirado De ellos lo siguiente Y es que ellos son Los dueños Pero siguen siendo Los mismos músicos Y eso es algo Digno de admirar Ahí nadie Hay nadie mejor que nadie Y todo el mundo es igual Y eso es lo que a mí Me gusta De esa agrupación Así es Tú reconoces Que tienes un temperamento Fuerte entonces He madurado mucho Esa parte La he madurado mucho Porque Entendí el beneficio Que me ha dejado Nada Entonces yo Aprendí a madurar Y Porque mira lo que pasa A veces Tú teniendo la razón Automáticamente Te la quitas Por la forma En que tú exiges Y yo aprendí eso Que no importa Que yo tenga la razón Es la forma Lo que me quita la razón Es la forma De que yo me dirijo O que yo exijo Lo que estoy pidiendo No sé si me entendiste Claro, claro Sí, sí Cada quien Cada quien Cuando llega a un lugar Exige Sí Aprendí a comunicarme Aprendí A decirle a la gente Las cosas que no me gustan En un tono Bonito Y comprensivo Eso era lo que me faltaba A mí antes Tener la madurez suficiente Para entender Que Uno no es una papeleta De dos mil Que uno no lo puede Caer bien a todo el mundo Pero Así es Que con el diálogo Y con altura Uno puede lograr Muchas cosas Y eso es lo que yo He tratado de hacer En esta agrupación Así es Tú has revelado Richard Que cualquier músico Típico O cualquier cantante Típico Desearía Llegar a Banda Real Para sentir Que se consagra Como artista Aparte de todo eso ¿Qué más Tú has aprendido En Banda Real? ¿Qué he aprendido? Mira En las agrupaciones anteriores Tengo que destacar Por ejemplo Que Giovanni Polanco Que fue el que más Más tiempo he durado En mi vida Mi vida artística Y con el más tiempo Construimos una hermandad Que todavía Hasta el sol de hoy La mantenemos Uno se va alejando Porque lamentablemente El tiempo De cada quien No es el mismo Pero En Banda Real Una cosa Es ser hermandad Otra cosa Es ser amigo Otra cosa Es ser familia Y ahí Se conjuga Todo Ahí cuando Te necesita Cualquiera Te da la mano Es una empresa Cuando tiene que manejarse Como empresa Se manejan Como empresa Cuando tiene que manejarse Como un amigo Como un hermano Ahí están ellos Y yo aprendí eso O sea Uno se monta en esa guagua Y uno dice Guau Aquí no hay mala palabra Aquí no hay una falta De respeto Aquí todo es con altura Y eso son cosas Que uno la va aprendiendo Eso es como cuando Tú andas con una gente Emprendedora Si tú andas con un emprendedor Tú ves eso Y tú quieres ser así Entonces Así es Richard Ajá Entonces Eso es lo que yo veo en ellos Ellos son un ejemplo A seguir Y por eso Es que Todo el que llega ahí Automáticamente Entra a la agrupación Cambia Así es O sea Para ti Richard El concepto Banda real Defínemelo Banda real Banda real Para mí es Una familia Una institución Musical La más organizada Que yo he podido trabajar Yo creo Una familia Una familia Para mí Ellos son Una familia Todavía yo estoy aquí No te voy a decir Que estoy en contra De mi voluntad Estoy pasando Por un periodo Migratorio Que se ha extendido Un poco Debido a la pandemia Mi mayor deseo Es estar ahí Con ellos Pero aún así Desde la distancia No he perdido El contacto Con ninguno de ellos Y siempre vivimos En contacto Y hablando Y eso son cosas Que yo la llevo Porque No todo el mundo Tiene la paciencia Para entender Por la situación Que yo estoy pasando Actualmente Y ellos La han tenido conmigo Y eso yo se lo voy a agradecer Quien tra vida tenga Así es Conociendo ya Lo que tú acabas de decir De que estás atravesando Por un proceso Migratorio Eso no quiere decir Que te vas de banda real Te vas o te quedas No, no, no Yo estoy aquí Yo estoy aquí firme Por eso que yo vivo Llamando a los muchachos Estamos aquí Lo que pasa es que Yo aproveché Lo de la pandemia Como no estábamos Haciendo nada Aproveché Para someter Y se ha prolongado Un poco Porque Para nadie Es un secreto Que en Santo Domingo No le veíamos Pien y cabeza Y Yo vi La oportunidad De venir aquí Trabajar Porque lamentablemente Tengo familia Y tengo que seguir Hacia adelante Y aproveché eso No pensé Que la cosa Iba a abrir Tan rápido allá Porque no lo Lo veía todo Cuesta arriba Entonces Ya tengo que esperar Tengo que esperar A ver Que pasa conmigo aquí Porque ya no pudo Tirar todo Por la borda Y eso es Lo bonito De la familia De Banda Real Que me ha apoyado En eso Y me dice No, estate tranquilo Tu puesto está aquí Resuelve Y todo va a estar bien Gracias a Dios Muy pronto Nos vemos por allá Yo estoy esperando Un permiso Solamente Estoy esperando Un permiso Para retornar de nuevo Así que mi gente Que no se preocupe Que mi puesto está ahí Perfecto, ok O sea que el hombre No se ha ido El hombre vuelve No, claro que sí Es mi país Ok Y es mi agrupación Yo creo que Si yo salgo De esta agrupación Yo no creo Porque Para dónde O sea No hay otro grupo No creo que exista Otro grupo O sea Eso es como Cuando tú estás Cuando tú estás jugando En grande liga Cuando tú estás en grande liga Y te bajan Para triple A Y dicen No, yo quiero quedarme En triple A Porque aquí Es que yo me siento bien Esto es Ok El sueño de cada músico Es esto Estar en esta agrupación Exacto Cambiemos un poquito Richard ahora De música típica Y hablemos de bohemio ¿Qué te digo del bohemio? Aquí las cosas Están marchando bien Muy bien Aquí tengo un nombre Gracias al señor La gente me ha apoyado Pero curiosamente Todavía anoche Tenía una actividad Y oye Como que me presentan Richard Francisco Cantante De banda real Aquí tengo que hacer Los temas De banda real Tengo que hacerlo Aquí Tengo que hacer Esa mujer Que no lo grabé yo Lo grabó Mi hermano Joselito Pero aún así La gente Se Ha hecho Ese tema Mío También Y eso es bonito Eso es bonito Cuando no nos ven A nosotros Como competencia Si no Compartimos un talento Y un tema Y eso es bonito Así es Pero aquí Las cosas Están funcionando bien Están funcionando bien En cuanto al bohemio Ya aquí las cosas Se están abriendo Y estamos trabajando Haciendo algo Pero no te ha pasado Por la mente Richard Dejar la música típica A un lado Para seguir en bohemio Mira Es una Es una decisión Difícil Pero Todavía No lo tengo así No tengo ese plano Porque Como quiera Es muy difícil Este medio Es muy difícil Muy difícil Aquí hay que ser Una inversión grande Para tú solamente Dedicarte a esto Ahora Si en mi mente Está Seguir Tocando los bares Y haciendo Parísitos Normales Se puede lograr algo Pero Si es para yo Dejar La música típica Para dedicarme A esto Me gustaría Que fuera Un concepto Más grande Y para eso Se necesita Inversión Richard Richard ¿No ha compuesto Algún tema Para la música típica O tienes algo Para Para Tus Presentaciones De bohemio Bueno Merengue típico A mi no me salen Yo no sé Por qué Yo no puedo No puedo O sea No he podido Escribir Un merengue Como que no me sale Yo soy baladista Neto Soy baladista Neto A veces Yo me pongo A escribir Un merengue Y al final Le pongo Tanta armonía Que no sale Merengue No sale Y yo Soy muy exigente En cuanto a eso Cuando un tema No me da Para merengue Prefiero no hacerlo Es así Pero si tengo 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 muchos temas Muchas baladas Tengo Estoy haciendo Una producción De baladas Solamente Porque uno Nunca sabe Uno nunca sabe De qué va a vivir Así es Ya al final Richard Que tienes que decirle A tus fans De banda real A tus seguidores A los seguidores De la mejor banda Del mundo Que no se desesperen Que me tengan paciencia Que yo muy pronto Voy a estar con ustedes Por ahí Y a mis compañeros Gracias por el apoyo Que siempre me han demostrado Estoy aquí A su orden Y que nos vemos pronto Mi gente Sabe que mucha gente Te quiere ver Porque mucha gente Me llama al programa De la banda Al mediodía Por la N-103 Y me pregunta Y Richard ¿Qué es lo que pasa? Que no lo veo Y yo le digo Lo que está pasando contigo Y mucha gente Especule las calles también Así es No Que no se desesperen Juan Luis Que Aquí Aquí queda mucha música Para el rato Y mucha banda real Para el rato Así que mi gente Un abrazo Muchísimas gracias Un placer Mi hermano Richard Haber conversado contigo Vía online Ya que estás en Estados Unidos Y de verdad Que estamos muy agradecidos Amén Muchísimas gracias A todos Juan Luis Un abrazo Gracias hermano Ok Pórtate bien por ahí Mi hermano Richard Amigos Hemos conversado Con Richard Francisco Integrante de Banda Real Gracias a todos Por darnos seguimientos A través de nuestro canal De YouTube Banda Real Oficial En lo adelante Continuaremos Entrevistando A Cristian Laguira A Tormenta Y Darimambo Así que manténgase ahí Apoyando esas entrevistas Repito A través de Banda Real En YouTube Manténgase ahí siempre Y dele pa'lante A esta agrupación Que sigue pa' encima Y Reggie Gutiérrez